Un maravilloso, vamos, vamos. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con la Zahí, caballero, eche un paso pa' atrás! ¡Así que canta bonito, que te sobra calidad! ¡Con la Zahí, caballero, eche un paso pa' atrás! ¡Estoy cantando con sentimiento y banana, con la calidad! ¡Con la Zahí, caballero, eche un paso pa' atrás! ¡Así que siguen pa'lante, representando al cantante! ¡Con la Zahí, caballero, eche un paso pa' atrás! ¡Yo soy la voz del sol del bolero, de los cantantes de arte! ¡Con la Zahí, caballero, eche un paso pa' atrás! ¡Así que con tú pa' mí, con tú pa' mí, con tú pa' mí, échate pa' acá! ¡Oye! ¡Eso! ¡Que se enciende el piano! ¡Así nada más! Y me puse contento, mucha gente te aclama, no tengo que preguntarte, ¿por qué Anthony te llama? Anthony, te veo sonriente, me siento orgulloso porque viniste de Oriente, pero lo más importante es que te brindo la mano, no importa ser de Oriente o de Espinal, lo importante es ser cubano. Anthony, te digo en este tribillo, sigue pa'lante, siempre muéstrate sencillo, humilde como eres, en esta oportunidad, y tú verás que este pueblo, pues nunca te fallará. ¡Métele el pecho a la vida, sigue pa'lante y pa'lante, representa el Ben y Moré, es el tremendo cantante, así que Anthony, estoy poniéndome a tu pie, entonces di lo que tú quieras para cantar con Fabré. Yo quiero hablar un momento, porque soy cubano y respeto la música. En la boca y en el piano, yo le canto a usted maestro, con sentimiento sincero, porque usted es el hombre, usted es el caballero, oye, la música cubana, al estilo de Fabré, el que baila como un pie, al derecho y al revés. Con la voz, así mismo como él canta, así que me falta en la haya, oye, yo canto con el alma, en el río y en la playa, aguanile, aguanile, maima, dedicado para papá, dedicado pa' mi mamá. Así que escúchame, amigo pequeño, yo sé que con este premio, ha realizado tu sueño, de lo que estamos haciendo tú y yo, sin mentiras y sin engaños, Paulito y Cándido Fabré, lo hicimos hace muchos años, allá en Pizarza, eso no se va a olvidar, lo que pasa que esta noche, no vinieron a cantar, pero ustedes no necesitan cantar, aquí con Cándido Fabré, porque ustedes son lo grande, el hombre se puso de pie, vino Paulito, el sofocador, el hombre que tiene yunfa, el que canta con control, amigo Paulito, la cosa se está poniendo caliente, así que métele, y métele pa' tu gente. Yo te voy a complacer, esto no es ligero ni es plano, y yo siempre llamo al deber, cuando me llamo mi hermano, cuando estamos cantando aquí, en el programa sonando, la música se está escuchando, por el mundo por ahí, estamos llevando en alto, el nombre de la bandera, y ahora yo si quisiera, para esta gente un aplauso, para los que están allí, para los que están acá, para ellos siempre mi gratitud, y muchas cosas más. El aplauso, amigo mío, el ganador eres tú, te deseo buena suerte, mucha ternura y salud, sigue cantando, el mundo te está esperando, y Cándido Fabré, aquí te estoy homenajeando, ojalá que cuando suba, en esta tierra tan bella, que tú sepa yo abrir, ver, donde brillan las estrellas, canta lo que tú quieras cantar, di lo que tú desees, que sé que la gente sabe, lo que es contento posee. Yo estoy muy contento, muy contento por dentro, porque usted vino de Oriente, a cantar conmigo en este momento, yo defiendo a esos cubanos, y lo hago con el alma, porque soy Oriente, porque soy de Palma, Soriano, la tierra que me vio la cegue, esa tierra que yo quiero, esa tierra que yo amo, esa tierra que es cultura, ese porte que es sabano, esa tierra que es, esa tierra que figura. Escúchame, con el permiso de Dios, el tiempo se me fue, porque no te hagas el reloj, yo pensé que estaba en un carnaval, un carnaval Oriente, lo que pasa es que estamos en la televisión, y esto tiene que sonar, a ti, Mayito, te mantengo vivo, tú sabes que tú no eres una pieza de museo, que tú no eres de archivo, la rumba, mano pa' arriba, mi gente, y vamos a cantar el coro, Canto se ha puesto caliente, ay mamá, esto se ha puesto caliente, el coro se ha puesto caliente, hijo, contacta y viene al frente, ay mamá, esto se ha puesto caliente, no te metes, siento bien, que te coge la voz gente, ay mamá, esto se ha puesto caliente, ay mamá, aquí hay gente de Habana, final del río, que ha puesto llenar, ay mamá, esto se ha puesto caliente, Te voy a cantar sin este, que voy a mi presidente Ay, mamá, te voy a cantar Hoy, mamá, con tu permiso, te lo digo con amores Me voy a callar la boca, vienen los presentadores A ti, Corjito, sé que te gusta la guaracha Es un plazo para mí estar al lado de esta bonita muchacha Que Dios te bendiga, nene, esto es música cubana Son tanto en Cuba, esto le sobra manana Bájame la banda, poquitico a poco Pa' que luego no digan que el negro se ha vuelto loco Ya vino el hijo de Cita, Candito Baja la banda, baja la banda, Candito Que tenemos que parar, porque si sigo tocando Hasta mañana no voy a acabar Gracias, de verdad, maestro Nos ha hecho disfrutar Muchas gracias, maestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, usted Tenemos que continuar Aquí no hay de pedir Ahí está, el aplauso de su público Aquí no hay de pedir